¡Despiértate mi vida! Despiértate mi vida, que ya está amaneciendo Levanta la persiana y el sol de la mañana Pone fin a su sueño, corriendo pa'l armario Con su sonrisa enorme, repleto de alegría Hoy es su primer día, cuida, cuida, cuida Y es plena su uniforme Lava tu carita, no tarde en peinarte Vuelve pa' la cocina, que el día preparaste Un buen desayuno, que es de fuerza Pa' comerte el día Coge tu mochila, ya está preparada Vuelve a revisarla, que no falte nada Mambo, vida mía En la mano el bocadillo que se lleva para luego De San Dito te llega y te conoce a su compañero Ella la mira orgullosa mientras le palpita en prisión El camino está a la puerta que el agito se le ha exigido Y ahí están ya Cogido de la manita en la puerta afuera Nervioso por escuchar fuerte a la sirena Que lleva ya tanto tiempo sin escuchar Cuando solo Se funden en un beso de ilusión y de alegría en el caído Después de tres años paro y está lo vivo Vuelve al trabajo con un gris Dios mío ¡Vuelve al trabajo!